que tal mis amigos los saludamos de aquí de su canal cowboy para la banda en esta ocasión hemos decidido hacer algo totalmente diferente a lo que hemos venido haciendo en días anteriores y pues como ya todos saben el COVID-19 está afectando a todo el planeta y pues ahorita vamos a grabar un poquito para que la raza que no está aquí en el municipio pues sepa cómo andan las cosas aquí en Ciudad del Maíz y las afectaciones que está causando el coronavirus a nuestro municipio hoy 26 de marzo del 2020. Hola les saluda a su amigo José buenos días México buenas noches China también y vamos a hacer como ya dijo mi compañero un trabajo diferente vamos a tener aquí completa de lo que sucede aquí en nuestro municipio y siga con nosotros no se nos vaya a ir a otra página y con nosotros ánimo esto es cowboy para la banda mis amigos aquí iniciamos el recorrido vamos a pasar ahorita a la gasolinera para ver pues a cuánto anda el litro y ahí le vamos a seguir para para el centro pues para ver cómo andan las cosas aquí con el coronavirus mis amigos pues como pueden ver la gasolina ha venido bajando ahorita ya anda en 1388 la extra y la supreme en 1614 bueno esto va a seguir al parecer va a seguir bajando bueno como pueden ver aquí la mayoría de los comercios siguen abiertos aquí no hay cambios mucha gente aquí en Ciudad del Maíz todavía piensa que el coronavirus no existe pero pues vemos en las noticias que cada vez salen más infectados entonces no estamos exentos de esta enfermedad aquí Raúl el herrero tiene abierto de las carnitas tiene abierto por acá Macu el depósito también tiene abierto el pollo también tiene abierto Sergio Montes juniors de Armando Pintor también está abierto el carnal también acá los amigos que parchan las llantas pues también tienen abierto son las 11 de la mañana y la verdad está muy solo aquí por lo general siempre hay hay tráfico en la calle y ahorita está muy tranquilo acá este lado tenemos refaccionario El Güero también tiene abierto Corrajera de León tiene abierto la central de autobuses está abierta terminal de aquí de Ciudad del Maíz aquí está un par de dos es que tiene abierto Don Goyo tiene abierto Depo Express también vino abierto Protección Civil, también activos Ambos sotondines La Perlita, restaurante, pues tienen abierto Aquí está el camión también de papagayos Ah no, es el de Zamachihue El Asedillo Acá está Yoli Vamos a dar una vuelta acá para abajo Para ver cómo andan las cosas Pastelería San Luis Y el Tigre tienen abierto Aquí el lavarrote es Doña Elsa También tiene abierto Para acá Ambiente abierto Placita del Sol ¿Cómo ve José? ¿Qué opina usted? No, pues este La gente sigue transitando de una manera normal Aquí tenemos mi bodega Horrera También está dando servicio Y como vemos en nuestras imágenes Transcurre con mucha naturalidad Aquí estamos muy cerca ya de la escuela Manuel Ávila Camacho Aquí ya estamos pasando Está cerrada La gente que anda es porque Aquí están pagando Un apoyo del gobierno Por eso hay gente aquí Están pagando los apoyos Creo del 60 y más Entonces Por eso hay mucha gente aquí Pero Fuera de eso Todos los demás locales Y comercios La verdad que se ven Se ven solos Siguen abiertos Pues evidentemente La gente tiene que vivir de algo Y francamente La mayoría de las personas Subsisten del dinero que Envían los paisanos Que andan allá en Estados Unidos Y Canadá Y el resto pues hay que trabajarle Son muy pocos los que están asalariados Así que tienen un sueldo fijo Que no se van a ver afectados Con el cierre ¿Verdad? Ahora por el coronavirus Acá está el Oxxo También Aquí no han cerrado Aquí está la agencia Corona No está bien tan trabajada No está bien tan trabajada Gorditas Miki Tiene abierto Gorditas Miki tiene abierto Gorditas Doña Tita Ella sí cerró De hecho Por ahí vimos algo en el país Que estaba comunicando A sus clientes Que pues ella sí iba a cerrar Atendiendo las indicaciones De Pues del gobierno El Roger Accesorios Tiene abierto Pues muy poca gente La verdad que anda aquí en la calle Les comentaba ahorita Que pasábamos en la secundaria Que pues ahí están pagando Un apoyo Los adultos mayores Y pues la gente que está ahí Pues es porque vino a cobrar Y esos son los que están haciendo Algo de movimiento Aquí en el municipio Pero de ahí en fuera La verdad que se ve Se ve muy solo Llegamos acá a la otra gasolinera Y está tranquilo Mucha gente Pues seguimos aquí en el recorrido La verdad que está Está solo el pueblo No hay gente en las calles Se nos está recomendando Que hay que tener mucha precaución Hay gente que piensa Que aquí no va a llegar la enfermedad Pero sabemos que hay Paisanos que están regresando A Ciudad del Maíz Que vienen de Estados Unidos Donde ahora se está volviendo El epicentro del coronavirus En América Entonces Hay riesgo De que venga alguien contagiado Ya que pasan por Por varios lugares Donde ya existe La enfermedad Pasan por Los puentes Tronterizos También nos están recomendando Tener mucho cuidado En las gasolineras Gente que pasa a cargar gasolina Aquí a Ciudad del Maíz Que viene de De otros municipios De otros estados El Oxxo también Nos dicen que puede ser Un punto De infección Seguir las recomendaciones Un metro y medio de distancia No saludar de mano También aquí ya Están las indicaciones De que se van a cerrar Los bares Las cantinas Solamente va a haber Cerveza para llevar Así es que Esas son las recomendaciones Que hay aquí en el municipio Vamos a dar vuelta Para regresarnos Allá para el centro Para ver como andan las cosas Todo el occurring Esas son las apalapa Ш gore Existe Armas Estas son las ve auf Hosta Roda Toda Sol Pues ahí tenemos la escuela telesecundaria Juventud y Patriotismo El ejido San José Como ustedes ven también está cerrada Pero eso es normal Acá un establecimiento De los Galavís También está abierto Por aquí ya estamos Más céntricos El ejido San José Se ve muy naturalito Aquí La gente vive de su trabajo Este Lava sus carros Hay, venden leña Hacen actividades para sobrevivir Esta gente Su artesanía principalmente De igual forma Continuamos hacia adelante Y Vamos ahí Barriendo su patio Y echando agua Para que esté un poco fresco La temperatura está ahorita Más allá de los 20 grados centígrados Muy fuerte la calor En esta época Y también Continuamos para este lado También son partes del ejido San José Más acá Ahí está Caballotes Don Sote Ferrería Ferrería Monterrey También está cerrado Comedor Boulevard Está abierto No está cerrado Ahí vemos Ahí vemos Como ustedes Vemos Está cerrado ahí Y ya estamos aquí Y ya estamos pasando otra vez Nuevamente En la gasolinera Con mucha naturalidad Con mucha naturalidad Y poca asistencia De automóviles Por aquí está también El Cebeta Y pues también Está cerrado Bueno aquí Bueno aquí ya las escuelas Se cerraron Desde el 20 de marzo Las indicaciones son Que regresan El 19 de abril 20 de abril Pero así como están Las cosas Quién sabe Si se irán a Reincorporar O así se irá a quedar Esto Y para acá están También Abarrote San Juanita Bien abierto Pozo Viejo La Villa Mis amigas Pues también Las actividades De los diablos Se han detenido Aquí en el Lío San José Debido a que No va a haber Evento De Semana Santa Al parecer Están canceladas Ya todas las actividades José Ya está Se cancelaron Todas las actividades De los festejos Aquí de Semana Santa Todos los programas Que ya están Preparados La gente que Que ha venido Que conoce Ciudad del Maíz Pues sabe La quema De diablos Tradicional El domingo 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 De diablos Pero pues la verdad Está cancelado Todo No hay eventos Masivos Vamos a ver Acá para la Villa Estamos subiendo Aquí al barrio El barrio De la Villa San José Un Un Gorditas Doña Beni Tiene cerrado Tienen que tener abierto Tienen que tener abierto Es parte Es parte ya del barrio De la Villa San José Antes era conocido Como el barrio Bravo De la Villa San José Aquí la raza De verdad Le gustaban Los trompos Ya está tranquilo Aquí está solo Aquí no hay gente En la calle Todos están encerrados La actividad comercial También ahí está Haciéndole la lucha Pero No Pues no hay gente Para que hagan compras De mandado De compras De Alguna ropita Las raspas Ahí Aquí ya vamos Ya bajando Esta es la bajadita De la calle R R Sábal Mis amigos Pues ya se unió También aquí El recorrido El carnal Enrique ¿Cómo ves La situación Carnal Con el coronavirus? No pues Si está algo Amolado Está todo parado De hecho Yo me voy Para Estados Unidos A Norte Carolina Ya trabajo Al campo Pero Ya fui a entregar Papeles Derecho a bici Y todo Pero No nos han hablado Nos están parados Porque Por este problema Del coronavirus Y No se sabe Si Que día Vayamos a cruzar Que día Nos vayan a dar Chances De cruzar Por allá Ya que Ya también Ahorita Son las Donde se está dando Más enfermedad Allá Del coronavirus Y pues Esperemos Podernos ir Porque también Aquí no No hay mucho No hay mucho Trabajo Y pues Con esto Un poquito Peor Está Solo de a tiro Las calles Aquí Está Todo cerrado Oye carnal Y en que compañía Andas allá En Estados Unidos Yo voy a trabajar Allá Al tabaco Con Se llama La compañía David Rose Y hijos Ahí vamos Aproximadamente 100 personas 100 trabajadores ¿De aquí De Ciudad del Maíz? No De aquí De Ciudad del Maíz Nomás vamos Cuatro Este Miguel Ángel Jiménez Enrique Jiménez Y Este Juan Manuel Naranjo Y unos dos Del puerto Del puerto Santa Gertrudis Ajá Y Ya los demás Son de Puebla Otros de Del Estado de México De la Ciudad de México De Jalisco Ahí de De Nayarit Y toda esa raza Está igual que tú Parada aquí Sí Sí Nada más Unos cruzaron Pero ya los demás Ya no hemos cruzado ¿Y no sabes Si los que cruzaron Están trabajando? Sí Sí están trabajando Pero Pues andan solos En el campo En el campo No andan trabajando En la ciudad Ah ok Sí andan allá Trabajando la tierra Para sembrar El tabaco Camote Y pepinillo Que es lo que Trabajamos nosotros Allá Alguien a que le quieres Mandar un saludo No pues a toda la gente Que trabaja Día con día Todos se dedican Al campo Porque tenemos Que trabajar Si no No comemos Hay personas Que viven al día Del trabajo Diario Y pues ahorita Están parados Y si se pone Crítica A la situación Bueno Muy bien Bueno aquí lo vamos A seguir en el recorrido Ya regresamos otra vez Acá al boulevard Aquí vemos Pues andan los oficiales Los oficiales de Seguridad Pues ellos no No van a descansar Si tienen que mantener Guardias Son los que vigilan El orden Acá están materiales Bañuelos Tienen abierto Acá está mi casa También tiene abierto Tienen abierto Acá está la central de Vencedor También tienen abierto Están brindando sus servicios todavía La asociación ganadera también tiene abierto Lo han cerrado El depósito Jesús también tiene abierto Un poquito de las raspas y chamulladas ¡Llevole viejo! Con el calorcito que están siguiendo Es apenas una rastrita Los amigos taxistas también están presentes Tienda de ropa Expo Moroleón También tiene abierto Restaurante Valle del Maíz Tiene abierto Las puestas están sentidas Están cercadas El Ciber tiene abierto Los amigos de Las Cañas También tienen abierto Esta cosa es ahí Esta es tan abierto Vale Vale Aquí es La Juárez, la calle principal de Ciudad del Maíz. Casi todos los campesos tienen abiertos. Casi la mayoría de los campesos tienen abiertos. 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 Los campesos también están a todo su máximo. Aquí por este lado. Vemos que si hay automóviles. ¿Ves? ¿Ves? Esto es lo más centro. El converso continúa adelante. Los campesos están abiertos. Los campesos están abiertos. Los campesos están abiertos. Los campesos están abiertos. por el canal G3 vamos a entrar a la iglesia la iglesia si tiene abierto pero al parecer no hay misas no hay eventos, no hay quinceañeras, no hay bodas no hay nada bueno seguimos la neveria de la esquina si cerro ferreteran cerro como lo que llama peño está bien abierto casi de empeño que viene abierto perdón maxi abierto y es finanzas finanzas dice que hay que pasar esperar espera el turno va a pasar persona por persona entonces para aquellos que todavía tienen pendiente el pago a ver si podemos hacer zoom por disposición sanitaria solo se permitirá el acceso por persona espere su turno bueno mis amigos vamos a continuar aquí por la calle quitamos el zoom por favor vamos a seguir vamos a ver que más hay más adelante este tencel tiene abierto las ricas tortas están cerradas a ver a ver acá doña vicky se cerrará debido a la contingencia si necesitas algo llamar al 482 114 97 75 por ahí dejó otro número de teléfono y gracias bueno pues ya saben si ocupan algo quiere regalos y novedades doña vicky pues ahí están sus números de teléfono acá adelante pues está la casa digital de acá voy para la banda y pues también la fotografía espaco también tiene abierto bueno seguimos por acá están también los amigos de las flores ahorita nos vamos a bajar y vamos a hacer un recorrido aquí a ver que onda pero si hay poca gente pero muy poca seguimos presidencia pues bueno aquí estoy este edificio está en remodelación vamos a dar la vuelta para ver que hay de las otras oficinas de aquí de presidencia para acá se cambiaron en este espacio está correos de México tiene abierto correos de México correos de México tiene abierto si aquí se cambiaron ya los del departamento de agua potable y también tiene abierto seguimos bueno le vamos a dar vuelta para ver que hay de las demás dependencias de aquí de presidencia municipal aquí están remodelando para la gente que no ha venido al pueblo pues están remodelando presidencia al parecer aquí se van a cambiar algunas oficinas pero la verdad que nos va quedando muy bien que ole los amigos albañiles pues también en acción así así es los dos de los dos aquí vamos a ver aquí está desierto en el plano aquí sí está desierto aquí estamos en el plano en las hematomas por acá vamos a la calle al dama al dama el cuartel militar la comisión tiene abierto para la gente que sea de aquí de Ciudad del Maíz o del Naranjo que necesitan algún servicio la comisión federal de electricidad si tiene abierto ahí se ve que la oficina está abierta vamos a seguir como veis carnal está triste verdad el pueblo por aquí está volado se acabó todo mira amigo Chuchín tiene abierto pero puso una barrita ahí para que la gente ya no lo entre imagino que ahora vamos a tener que pedir las cheves ahí que nos las despache que nos las despache a través de esa barra improvisada bueno son las medidas que están tomando los comercios para evitar los contagios del coronavirus este es el maíz como ustedes pueden ver pues está está solo muy poca gente aquí acostumbramos a que a esta hora pues está llena la plaza son las 12 de mediodía y luce desértico prácticamente nada más una familia por ahí bueno por acá a mi derecha tenemos la escuela primaria mariano moctezuma y fernando moctezuma y pues también luce cerrada acá adelante tenemos ya lo que es la casa de la cultura vamos a ver también a ver si podemos hacer algún zoom en la puerta vamos a ver si hay algún mensaje esta instalación cerrada por contingencia sanitaria bueno me imagino que en el interior habrá algún personal de guardia pero pues el anuncio dice que de momento se encuentra cerrada muy bien continuamos bueno para hacer esto un poquito más ágil les comento nada más el banco, los cajeros están funcionando pero no hay personal, no hay servicio al interior solo cajeros aquí el anuncio tenemos también la agencia del ministerio público al parecer está funcionando pero solo para casos urgentes, graves al parecer van a seguir atendiendo los asuntos relacionados contra la mujer homicidios, 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 agujos, algunos delitos graves pero pues el resto de los asuntos se quedan despedidos por el momento y cuando la bartería está cerrada el salón está cerrado el salón está cerrado el salón está cerrado y lo vamos a revisar y vamos a abrir vamos a abrir la puerta que nos lo comience también para ver el resto de las dependencias del gobierno aquí está cerrado la gente está enterada la gente está enterada tienen abierto o al menos acercadas por cual, el fin de la semana es el salón pero aquí está agua Santa Barbarita ahí tienen abierto como tenemos en el cable aquí viene vamos a abrir esta familia toda por allá de resguardar dulce ya regresamos de nuevo aquí al jardín este es otro ángulo este es otro ángulo la refresquen está cerrado segura comunicación celular también tiene cerrado aquí tenemos registro civil a ver vamos a checar dice vamos a hacer sombra por disposición sanitaria se suspenden labores en esta oficina hasta nuevo aviso bueno registro civil tiene cerrado seguimos acá están las oficinas de ramo y nos dice suspensión de actividades hasta nuevo aviso por motivo de contingencia sanitaria que se está efectuando en nuestro estado de San Luis Potosí cualquier duda del departamento de desarrollo rural favor de comunicarse a los teléfonos bueno está suspendido las actividades desarrollo rural bueno aquí la dirección de seguridad pública y nos dice que aquí si va a estar abierto de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 pm por alguna razón ahorita está cerrado bueno pero de todos modos ya sabemos en donde tienen otras oficinas y pues bueno mejor andan en el lunch por acá esta es el departamento de catastro y también dejaron un anuncio vamos a ver que dice el departamento de catastro municipal permanecerá cerrado hasta nuevo aviso se establece como medida preventiva del control sanitario por el riesgo inminente y grave que genera a la salud del virus COVID-19 coronavirus está cerrado más acá tenemos la oficina de Inegi bueno ellos andan ahorita por la calle pero ellos si tienen abierto andan todavía trabajando pero pues ellos andan por las calles haciendo su labor sensal bueno seguimos ¿cómo ve usted las oficinas del gobierno cerradas? ¿sí? ¿sí? a la emergencia del coronavirus que se está visitando acá por nuestro municipio pero a pesar de que no hay este todavía síntomas de ello no se ha reportado ninguna muerte por este lado eso lo digo sin temor a equivocarme y vamos a seguir por aquí adelante esta es la calle Nereo Rodríguez Barragán es la zona centro de Ciudad del Maíz sigue desértico poca influencia de gente es lo que encontramos por allá zapatería Yamilé tiene cerrado vamos a ver telégrafos a ver telégrafos 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 está cerrado ¿qué tal? ¿tienen cerrado don? no ¿qué tal? no más detrás no de dos ah de a dos muy bien no pues lo bueno es que te están atendiendo la gente todavía sí qué bueno bueno telégrafos sigue abierto lo están atendiendo de dos personas nos acaban de comentar la florería de acá de mi derecha tiene abierto aquí vamos ya por la calle Zaragoza podemos ver que algunos comercios sí están cerrados digamos que 50 y 50 José algo así ¿verdad? sí el día por acá también tiene abierto sí siguen este con precaución estos comerciantes aquí vemos ¿veas? ¿vea? el 50% del comercio está cerrado prácticamente seguimos bajando por aquí estamos ya entre las calles Zaragoza y Masaque Murayau la reacción es Montelongo ahí está abierto Montes sigue con su negocio por más de 50 años por más de 50 años hay bicicletas toda la gente que le gusta el deporte el ciclismo bueno Montelongo sigue al pie del cañón pastelería Doña Lala también tiene abierto la batería de los cerdas también tiene abierto la pizataz tiene abierto también la batería Popeye tiene cerrado por competencia humanitaria ya que ahí se maneja mucho cuero cuero traído de Guanajuato o de por eso pero es que llega a la región carnicería Hernández también tiene abierto estética Erika también tiene abierto farmacia Charito tiene abierto bueno pues vemos que aquí la mayoría de los comercios de esta cuadra si han brindado sus servicios carnicería La Pasadita tiene abierto tortillería Normita también tiene abierto laboratorio clínico Vida también tiene abierto el doctor Chive así lo conocemos aquí en el pueblo Silvestre Carrizales también tiene abierto su farmacia pues también brindando servicio vamos a ver por acá otros negocios de acá aquí tienen abierto farmacia Crispin abierto las ciudades pitufos por acá atrás abierto el gimnasio lo cerraron bueno ya son indicaciones oficiales gimnasios bares se cierran la barbería Eduardus tiene abierto también la barbería la barbería Eduardus tiene abierto también abierto por acá la tortillería Abrotron a mi derecha también tiene abierto así luce el moro mis amigos la mayoría de los comercios tienen abierto aquí en el moro como vemos también funerales Montelongo tiene abierto ahí está con todos sus ataúdes estamos pasando por aquí por el hospital comunitario también luce muy desértico como ustedes lo ven en nuestras imágenes si en el hospital la verdad no no se ve gente aquí está tranquilo esperamos que así siga por aquí han montado una especie de atención al exterior tienen algunos pacientes ahí atendiendo bueno todo sea por proteger a la ciudadanía de esta pandemia está tranquilo luce tranquilo el hospital por acá los comerciantes ambulantes que se ve que van a ser los más afectados no hay gente en las calles bueno pues regresamos de nuevo al boulevard amigos vamos a regresar ahorita un ratito más aquí al jardín nada más para tomar la última imagen y pues subirla ponerla en línea para que ustedes puedan disfrutar de esto mis amigos pues ya hicimos el recorrido aquí por todo lo que es Ciudad del Maíz las principales calles primero día de la siguiente semana volvemos a hacer otro video parecido pues para que la gente que no está aquí pues sepa cómo andan las cosas a ver cómo andamos al parecer ahorita no hay ningún caso de coronavirus aquí en Ciudad del Maíz esperamos que las cosas sigan así hay que mantener la sana distancia pues si no tenemos nada que andar haciendo en la calle pues mejor quedarnos en la casa ya son las recomendaciones del gobierno federal y pues hay que hay que seguirlas mis amigas y mis amigos pues mantengan la calma ya acabamos de hacer recorrido y yo les deseo que tengan ánimo y suerte para todos esto es kawaii para la banda mis amigos pues sobre todo lo más valioso en el mundo es la salud y la vida así es que hay que cuidarnos hay que protegernos ánimo esto es kawaii para la banda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!